Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, ha vuelto a España y aquí se ha reunido con el presidente del gobierno, quien le ha recibido en el Palacio de la Moncloa. Mariano Rajoy ha trasladado a la esposa del líder opositor venezolano su preocupación por la situación del dirigente del Partido Voluntad Popular y ha defendido que las elecciones de Venezuela se celebren en condiciones de normalidad democrática y con observación electoral internacional. Poco después, Tintori se ha reunido también con el líder de la oposición, Pedro Sánchez, Tras este encuentro, ambos han aprovechado para mandar un mensaje a Podemos. A mí me parecen miserables las declaraciones de algunos dirigentes de Podemos y en consecuencia lo que le pido a los máximos dirigentes de Podemos es que pidan disculpas y que públicamente se retracten todos aquellos que han intentado justificar la prisión a personas que por sus ideas políticas lo único que están haciendo es luchar por una Venezuela libre. Pienso que los dos reciben órdenes de estrategia política sin argumentos que es lamentable que sin pruebas, sin testigo juzguen y descalifiquen a un hombre inocente y podría agregar que ese señor es bien cobarde por meterse con un hombre que está preso y que no se puede defender. Felipe González ha aprovechado la ocasión para conversar con Tintori y reiterar su compromiso con la causa de López. Yo voy a intentar ir primero y después hacer lo que pueda hacer allí, pero siempre lo haré sin salirme de los cauces de la legalidad, como he hecho la otra vez, que para mí sirve para algo importante, que es poner en evidencia de que no hay respeto a la ley. La esposa del líder opositor ha agradecido el apoyo que ha recibido de toda la sociedad española y en especial del máximo dirigente del PSOE y del expresidente Felipe González.